Desde el inicio de los tiempos Los ejércitos del cielo y el infierno han librado una interminable guerra. El Consejo Calcinado, una entidad regida por leyes ancestrales para mantener el orden y el equilibrio, fue llamado al conflicto. Sostenía que cualquier gran poder sin control amenazaba los cimientos del universo. Con el tiempo, el cielo y el infierno honraron al Consejo y sus leyes, pero ninguno superaba la rapidez e impecable justicia de los defensores del Consejo. Una temible hermandad conocida como los Cuatro Jinetes. En medio de la confusión, aparecieron los primeros humanos. El Consejo predijo que estas débiles pero astutas criaturas serían un día parte integral del equilibrio. Así, se constituyó un tercer reino, el reino de los hombres. Por orden del Consejo, hubo una tregua entre el cielo y el infierno. Este gran pacto fue protegido por siete sellos que deberían romperse en el momento en que el reino de los hombres estuviera preparado para la guerra final. Una batalla que traería el equilibrio y determinaría el destino de los tres reinos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué sucede? ¡Suscríbete! 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 ¡No, señor! ¿Cómo ha podido pasar? ¡El séptimo sello no se rompió! ¡Avadon! ¡Por todos los cielos! ¿Qué has hecho? ¡Ay! ¡Conteste al llamado! ¡No, Dios mío! ¡Ay! ¡Fan que ah! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!